Mediando ya las 17 y 15 horas, sobre ruta número 9 norte, en dirección norte-sur se trasladaba un vehículo, en este caso un Chevrolet Corsa, el cual por causa que aún se tratan de establecer, su conductor pierde el control, baja hacia la banquina a uno de sus neumáticos y al tratar de incorporarse a la vía de circulación, cruza en forma oblicua hacia el carril contrario. De allí pasa un espacio verde que queda justo a la altura de la bifurcación con lo que es la variante Juárez Selma, comienza a dar tumbos hasta que llega al alambrado donde divide lo que es la banquina con el campo. Allí detiene su marcha, de acuerdo a los testimonios que ha aportado un testigo, en este caso un camionero que venía detrás de este rodado, este vehículo habría dado entre 5 y 6 tumbos aproximadamente. Se solicita personal de emergencias médicas, concurre personal de Juárez Selma, juntamente con bomberos de la provincia de Córdoba, eco-rescate y personal policial, donde se constata que lamentablemente esta persona perdió la vida de forma inmediata. A pesar de que venía con su cinturón colocado de seguridad, se pudo establecer que ya no poseía signo vital al momento de recibir la asistencia médica. La identidad de esta persona es una persona mayor de edad, de 70 años, sexo masculino, Ludeña Gregorio, el cual es oriundo de Córdoba Capital.